El comediante Ariel Miramontes, conocido por interpretar a Albertano en la serie María de Todos los Ángeles, rompió el silencio sobre el rumor de una fuerte pelea con Mara Escalante por la autoría del personaje. En una entrevista que ofreció el actor al programa Hoy declaró que desde siempre tuvieron muchos problemas pequeños y dijo, desde este pleito grande que tuvimos habíamos tenido muchos chiquitos porque así somos, no sé si será, porque nos parecemos, tuvimos un problema que nos distanció un poquito. A pesar del gran éxito de María de Todos los Ángeles ya no grabaron la tercera temporada y se dijo que la razón fue el pleito entre Mara Escalante y Ariel Miramontes, algo que los fans de la serie lamentaron. Sin embargo, el comediante dio a conocer que ya limaron las peretas y que ahora, que él se quedó con el personaje de Albertano, buscan trabajar juntos y pronto realizarán un proyecto de cine. Platicó que la idea es hacer una película de Doña Alucha, cosa que le pareció muy interesante. Pues dijo, se me hace muy bien, porque es su mejor personaje. Recordó que inició con su interpretación de Albertano cuando Mara Escalante lo invitó al programa al fin de semana de Jorge conducido por Coque Muñiz, solo que se llamaba Laudo. Gracias a que se quedó con su personaje de Albertano, Ariel protagonizó junto con Adrián Uribe la divertida serie de Nosotros los Guapos, la cual estrenará nueva temporada próximamente. Participó como juez en el reality Pequeños Gigantes y actualmente, hace un papel en la obra de Teatro Sugar, donde se viste de mujer y continúa cosechando éxitos por su gran talento. Hace algunos días Ariel Miramontes comentó que no estará en la quinta temporada de la serie Nosotros los Guapos y dijo, Me siento afortunado de ser parte del proyecto, pero también creo que el productor Guillermo del Bosque hace bien en terminarla en este momento, que los personajes son queridos y han cumplido. Se dice que tras la salida de Ariel, será Paul Stanley quien acompañará al Víctor en sus travesías. Miramontes contó que se va del proyecto porque tiene propuestas para protagonizar una telenovela. Gracias por ver el video.